El Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Pedro Barrié de la Maza han hecho posible la realización de la Escuela Hogar Experimental de Sada. Aquí vemos el busto del fundador, Conde de Fenosa, para presidir la inauguración llegan sus excelencias el Generalísimo y su esposa. La viuda del finado Pedro Barrié de la Maza pronunció unas emotivas palabras de gratitud al jefe del Estado por su presencia, quien seguidamente descubrió una lápida conmemorativa de este acto. El nuevo centro docente experimental es el segundo en su género de los construidos en España y dispone de una serie de instalaciones deportivas y dependencias adecuadas a sus fines con todos los elementos necesarios para la atención de los alumnos. Dispone asimismo de aulas para diversas disciplinas educativas, laboratorios y medios audiovisuales para un total de 800 jóvenes. Esta escuela hogar cuenta también con 21 viviendas para el personal docente del complejo.